Con Canal 5 Televisión vinimos hasta la localidad de Virasolo porque hoy está cumpliendo su aniversario número 96 y además hoy arranca la décima fiesta provincial del mate y la amistad. Décima edición que se va a llevar a cabo hoy viernes aquí en el predio de la Liga Vizalareña de Fútbol en la localidad por supuesto en donde ustedes van a poder encontrar mucho, además de espectáculos musicales, espectáculos musicales van a poder encontrar también puestos de emprendedores, puestos de gastronomía, hay también artesanos y bueno por supuesto que se va a buscar este fin de semana encontrar al mejor preparador de mate y además este año se agrega de la torta frita. Uno de los espectáculos para este día, uno de los shows musicales para este día viernes en su primera noche es La Coupé y va a cerrar Tuf, el fin de semana también se va a estar presentando Versuit Bergarabat y el día sábado también va a estar presente aquí en este predio la banda de rock nacional Versuit y además también Los del Fuego. Y el domingo para el gran cierre va a haber también un espectáculo musical para los chicos en donde se va a estar presentando Topa y además el cierre, el broche de oro va a ser El Polaco. Así que ustedes pueden vivir la gran transmisión de Canal 5 Televisión y por supuesto llevarle a todos los hogares de cada uno de ustedes para que puedan disfrutar de esta décima fiesta provincial del mate. Los invitamos en las cámaras a Alejandro Fernández y quien les habla al Puma Rodríguez para compartir con nosotros durante todo este fin de semana todas las imágenes que van a ver reflejadas a través de Canal 5 Televisión. Muy bien, estamos aquí en la localidad de Gobernador Virasoro. Estamos con el Intendente Emiliano Fernández Recalde. Buenas noches, gracias por recibirnos Intendente. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por estar acá presente compartiendo un día tan importante para la localidad. Bueno, felicitaciones porque Virasoro hoy está cumpliendo su aniversario número 96. 96 años, la verdad que una historia cargada, no yo lo decía, de gente trabajadora que le ha puesto mucho esfuerzo, mucho sacrificio y ha convertido a esta ciudad en una de las zonas más pujantes de la provincia. Bueno, estamos viviendo ya, ya arrancó la décima edición de la fiesta provincial del mate y la amistad. ¿Cuáles son las expectativas que tiene? Porque después de dos años de estar de manera virtual, volver a reencontrarnos todos de manera presencial aquí. Sí, la verdad que muy contento porque bueno, la pandemia hizo que la tengamos que hacer de forma virtual para no perder los 10 años ininterrumpidos y con la expectativa de terminar esta fiesta y tratar de convertirnos en fiesta nacional para el año que viene. Así que con una grilla muy interesante, un esfuerzo muy grande que hemos hecho trabajando en conjunto entre el sector público y el sector privado de Virasoro, con artistas como Bersuid Bergarabat, como Turf, El Polaco, Topa, Los Saloncitos. Bueno, hemos hecho una apuesta importante y bueno, tengo muchas expectativas de que la gente acompañe. Bueno, la gente de Virasoro y la gente que está acá alrededor y toda la República Argentina y también de Nueva Argentina, va a venir a vivir esta fiesta porque, a ver, dígame, ¿qué se va a vivir acá este fin de semana, estos tres días? Bueno, se va a vivir mucha confraternidad, ¿no? Porque particularmente esta fiesta es del mate y la amistad y el mate simboliza eso, ¿no? Es el símbolo de la amistad, del compartir. Así que bueno, esperamos que todos vengan a Virasoro a sentirse como en casa, a disfrutar de una fiesta que es para la familia, para los amigos, con artesanos, con emprendedores y con muchos shows musicales que esperamos que los puedan disfrutar. Bueno, uno del lema de la fiesta es el mate nos une. Luego de tanto tiempo que no pudimos compartir el mate, volver a hacerlo. Y este año tiene una particularidad diferente porque vamos a vivir también, vamos a buscar el mejor preparador no solo de mate, sino también de la torta frita. La torta frita, así es. Agregamos estas actividades para darle otro color a la fiesta, ¿no? Pero yo quiero quedarme con esto. El mate nos une y es lo que tiene que pasar en la Argentina. Tenemos que tener más unión en la Argentina, más unión en Corrientes, más unión en Virasoro. Bueno, el mate es el símbolo para esa unión. Bueno, coménteme, veo mucha gente acá. O sea, se ve que en los dos años de pandemia nos hizo que juntemos más fuerza todavía para venir y se puede ver un marco de público importante y recién es la primera noche. Sí, recién está empezando y esto va para largo. Tenemos dos noches más. Y bueno, muy contentos también de todas las presencias de otras localidades, intendentes, legisladores, inversores, empresarios que nos están acompañando. Así que la verdad es que no podemos decir otra cosa que estar muy contentos y muy orgullosos de vivir en esta ciudad. Pudimos ver también a las candidatas de Reina. Está también representación del Carnaval. Miss Virasoro también. Sí, bueno, tenemos también la representación de la belleza virasoreña, ¿no? Así que bueno, muy contentos. Invitamos a todos entonces para que se acerquen aquí a la Liga Virasoreña. Invitamos a todos para que se acerquen hoy, mañana y el domingo a la Liga Virasoreña de Fútbol. Sí, con una parte que es libre y gratuita desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde. Y después 8 y media empieza la parte del estadio con un costo de 1.500 pesos la entrada. Así que bueno, hacemos la invitación para todos aquellos que nos quieran venir a acompañarnos. Bueno, y esperemos también que asabamos fuerza para que el próximo año ya sea fiesta nacional del mate y la amistad. Sí, estamos convencidos que así va a ser y que vamos a tener el acompañamiento de legisladores para sacar esa ley. Así que bueno, con mucha expectativa y esperándolo también el año que viene y que podamos estar en ese logro de convertirnos en fiesta nacional. Hoy busco la forma de alcanzar tu corazón Y encima y datando. Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo. Hoy vengo a decirte, te amo. No puedo vivir si no estás a mi lado. Oh, ven, toma mi mano. Hoy vengo a decirte, te amo. Te conocí, te extraño. Te estoy amaneciendo en ti. ¡Oh, qué hermosa secretaria! ¡Oh, qué hermosa secretaria! Tocaré una rosa de esposa de tonto. A mí no me interesan ya los sentimientos. ¡Oh, qué hermosa secretaria! ¡Oh, qué hermosa secretaria! ¡Oh, qué hermosa secretaria! ¡Oh, qué hermosa secretaria! ¡Esto no se quiere! ¡Ma la palabra, ma la! ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas gracias. Bueno, me siento muy orgullosa por haber estado representado a mi Virazoro en esta hermosa fiesta que tenemos los virazoreños. Bueno, contanos un poco cuándo se realiza la fiesta, cuándo se realiza la nueva elección. La fiesta se realiza el 23, 24 y 25 de septiembre. Mañana tenemos elección de reina, que mañana sería mi última noche como electa y ahí entraría la nueva electa reina. ¿Te pidieron algunos consejos, algunos tips, las nuevas postulantes? Nada, disfrutar mucho, que sea una competencia sana y nada, eso porque es lo más lindo y te deja hermosas experiencias. ¿Invitamos a todos entonces para que se acerquen? Sí, claro, obvio, invitamos y bienvenidos. ¡Gracias! 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 Se dice que tenemos muchas fiestas, fiestas de todos, pero la verdad que nos sorprendimos por la calidad de la fiesta, muy bien, muy bueno. ¿Cuál es el vino que busca el argentino hoy? Y bueno, argentino por sí es el Malbec, el Malbec es el vino típico argentino, pero ya se están dando, ya cada provincia está defendiendo también su terruño, como San Juan tiene el Cirac, Mendoza por excelencia, el Valle de Uco, el Malbec, pero se está dando el Cabernet Franc en la zona nuestra, se está dando muy bien, y la uva característica de Colonia Carolla es la uva Chinche, que le decían, la uva que es la uva Isabela, esa es la uva Frambo, que le decimos nosotros, es un vino muy característico de identificación de origen geográfica de Colonia Carolla, es el vino que por excelencia es conocido en toda la Argentina, el vino Chinche, que le decían nuestros abuelos. Bueno, viene la gente acá, pasa por el stand, por el este emprendimiento, ¿y qué vino busca? ¿Para regalo, para consumirlo uno mismo? ¿Qué es que ve usted? ¿Qué nos puede contar? Sí, es un vino que está en medio en el tema precio, es un vino muy fácil de tomar, un vino suave, es un tri varietal, de Petit Verdeau, Cabernet Franc y Malbec, el tinto, el blanco tiene también un tri varietal, y tengo otro blanco de Moscatel de Alejandría. Aparte traemos grapa, grapa con ruda, grapa con miel, tenemos licores, y tenemos los reconocidos salames y queso de Colonia Carolla, que es el caballito de batalla nuestro. Y la gente viene, sí, busca para consumo propio, es una novedad porque Córdoba no es una zona productora de vino, como San Juan, Rioja, Catamarca, Mendoza, pero está teniendo su lugar ya en el mundo del vino, en la colonia y en la Argentina, y están dando muy bien, son vinos con las bodegas nuevas, le han metido mucha tecnología, y están sacando vinos excelentes, todos los años nos sorprende. ¡Ahora que mi cama se volvió gigante! ¡Ahora que me sobra, estás a sal café, y la mejor se lo movió! ¡Ahora que mis manos vuelvan a esperarte! ¡Ey qué! Abrazando todo lo que se nos cubria, si no es voluntario, para darte todo lo que no sabía, Si no eres muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no eres muy tarde para siempre me lo repito Y pide que cosa, como me decía mi amor Solo te veo nada más Si no eres muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no eres muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no eres muy tarde para el serrano levo al hombre que tú elijas Y pide que dame todo lo que decías Solo te pido otra oportunidad Y cumbia Para toda la gente que está pidiendo otra oportunidad para amar Siempre hay que darla ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia Y ahora no es el primer ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Así me gusta Le que debo dar las gracias por la buena onda Nosotros somos la menor de Corrientes Capital Gracias a la familia, a los amigos Y a ver, queremos ver las manos de la promo ¿Dónde está la mejor promo 20? La promo 20-22 ¿Y la promo 20-23, a ver dónde está? Ah, está la 20 Y la 20-21 No está más No está más Pero puede volver esta noche ¿O no? ¿Alguien vino con novia ajena acá? A ver, la mano de Rival No, no, no ¿Cómo vas a hacer? Viva el bonito Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo ¿Qué se está riendo? Dale, mandale el fre... ¿Vino, vino, no? Alguien con novia ajena acá No, no, eh, eh Y no comprometa, chido ¿Qué está pasando? Es que le son felices Estos chicos se quieren Que no le revisen a celular No, no Está filmando, está filmando ¿Cómo la están pasando? ¡Fuertes! Muchísimas gracias a la Municipalidad Acá de Guirasoro Otro año más Muchas gracias a Lalo Muchas gracias a la Intendente Muchas gracias a todos ustedes Porque si de ustedes no somos nada A todos estos artistas que pasaron Vivimos gracias a ustedes Gracias a su buena onda A todos los artistas que vienen Así que Espero que todos juntos Pasemos una hermosa noche ¿Sí? Muchas felicidades Otro año más de Guirasoro Amamos Guirasoro siempre Así que a seguir bailando Y todas las promos con las palmas Arriba Los que no son las promos también A ver, acá adelante Todo el mundo haciendo palma Palma, palma, palma Palma, palma, palma Palma, palma, palma Palma, palma, palma ¿Cómo, cómo, cómo dice? A ver Esta se lo sabe en la de Y lo cantamos así Para vos, decían Tú eres el ámbito mío Como tú no hay más Número, que se escuche, va Con las tramas somos tres Porque no Estoy loco De poderte Pero antes sin depor Aunque no querés Y el trabajo Me llamaba al acerto Porque más detrás de un rey Se siente el pecado Porque no nos comprendo Llegamos a las de noche Y llegamos al mundial Comenzamos y lo llanta ¡Cumbia! Cuando la tuya renace bien Tú pánate lo que tú me atreves Solo me buscas cuando te coge ¿Qué vas? ¡Cumbia! Tú pánate lo que tú me atreves Solo me buscas cuando te coge ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo cantamos fuerte A ver Que se escuche acá ¿Cómo? Florena número uno Como tú no hay más No, no, decís Con las tramas somos tres Porque no nos comemos Estoy loca De ponerte ¿Qué, qué, qué? Pero antes cinco horas A mí me las vas a mover Concha abajo Y me llaman a hacer Pájame más de otra vez ¿Qué? Se siente el pecado Que te quiero conmete Si no volas de noche Y llegamos al motel Con eso voy ¿Cómo? Y se venga solo A él Cuando me atrope el cabello se viene Tú pánate lo que tú me atreves Solo me buscas cuando te conviene La cosa A él Cuando la escucha De que se viene Cuando te toque el cabello se viene Solo me buscas cuando te conviene Dale, dale, dale Una palma, una palma, una palma Salud, la rueda Para todas las mozas Que están en el fondo Haciendo también Posible esta noche Para el sonido Décimo fiesta provincial Del mate Y la amistad Gobernador Virasoro Por supuesto Y nos encontramos con el rey Y la reina De la estudiantina Del 2021 Vamos a presentarlos Vamos a conocerlos un poquito Bueno, nombre, colegio Sofía Monzón 17 años Colegio Santa María Yo soy Marcos Silke 17 años también Y soy del colegio Normal Normal y Santa María Bueno, cuéntenos para ustedes ¿No es cierto? ¿Qué representa esta fiesta? Y primero hablemos de la fiesta Del mate y la amistad La fiesta del mate y la amistad Para mí representa prácticamente mi niñez Mi mamá Desde que soy muy chiquita Trabajaba en todo lo que es la municipalidad Y siempre me traía a estas fiestas Y hace un par de años que no venía Esta es la primera vez que vengo En un par de años Y la verdad es que súper contenta Me hace acordar cuando era muy chiquita Y nada, me pone feliz Porque esta vez me toca acompañada Y estando en una posición Que nunca pensé Ser reina y todo eso Así que muy feliz Para mí también yo Desde chico Solía venir Y es algo mítico Del pueblo y demás Que me regusta Y también vivirlo así Como reíjo Otra experiencia Y es muy linda La verdad Es una fiesta Que se une todo el pueblo Y es lo más lindo Bueno, cuéntenme un poquito más De lo que es la estudiantina Lo que significa para ustedes Que están con 17 años Están finalizando Ya podemos decir La etapa del colegio secundario ¿Cómo es la elección? ¿Cómo es la competencia? ¿Cuántos colegios participan? Bueno Este año participaron Alrededor de 12 colegios Más o menos Y la elección Entre el año pasado y este Fue muy distinto Porque cuando nos tocó a nosotros Tuvimos que estudiar Pero este año Fue más distinto Porque hubo la etapa de desfile Y ahí se notaba más Cómo se Cómo se Ah, no sé si vuelven Los chicos Entonces como que Ellos lo tuvieron Un poquito más fácil A nosotros por ahí Nos tocó hablar en público Ya de entrada Y era algo Una experiencia nueva Para alguien que por ejemplo Nunca salió a hablar En frente de mucha gente Es difícil No es fácil Más que a nosotros Nuestra etapa Nos tocó una etapa Post pandemia Donde era más Reservado Todo Nos tocó estudiar Historia Sobre el pueblo Y demás No nos tocó hacer El desfile Que hoy se hizo Este año Que normalmente Se hace Todos los años Y las estudiantinas Desde mi punto de vista Es algo muy lindo Que Tierra Colorado Entre muchas escuelas Lo ven como una competencia Pero yo Lo veo como algo Como se muestran Las distintas escuelas Que es algo lindo Y El participar En ellas Es una experiencia única Que para mí Tienen que participar Todos los alumnos Que no se la van a olvidar Porque es algo muy único Bueno Los vi recorriendo Los están acá Los emprendimientos ¿Qué es lo que más Le llamó la atención? El puesto de shawarma El puesto de comida árabe Es Es otro Otro Es un viaje de ida Es increíble Chicos Muchas gracias Y que tengan éxito En todo lo que emprendan Muchas gracias Gracias a vos Fiesta provincial Del mate Y la amistad Aquí en Berazoro Bueno Estamos con Franco Hacha Leiva De Bellavista Cantante de Calacahuas ¿Cómo estás? Gracias por estos minutitos Para con Canal 5 Acá muy feliz Muchísimas gracias Gracias por la entrevista Por la invitación La verdad que estamos contentísimos De poder participar De esta hermosa fiesta En este hermoso lugar Con tantos artistas También nosotros Presentando un nuevo disco Nuevo material audiovisual También Contentos Para ver qué onda Cómo lo percibe la gente Cuando lo escucha Después de las 12 De mi cumpleaños también Así que estamos ahí De festejo A pleno Festejo doble entonces Festejo doble Muy bien Bueno y acá Nombre y colegio Vamos a preguntar Cómo estamos haciendo Hace un tiempo Jeremías 17 años recién cumplidos Los cumplí ahora el martes Con la primavera Tengo 17 primaveras encima Y estoy tan feliz como Franco Que está por celebrar Su nueva primavera Así que Bueno y vos Franco Nombre y colegio Colegio y edad Franco Leiva Tengo 29 años Hasta dentro de media hora Colegio nacional Bueno ya vas a pertenecer Al rango de los 30 entonces Y así parece Igual como que no le doy Mucha bolilla a la edad Así que Hay que mantener El niño activo Siempre ahí ¿Se dan cuenta Calacahuas Lo que genera hoy En el 2022? Tienen una dimensión ¿Dimensionan? Y la verdad que Por ahí Cuesta un poco El hecho de Por ahí Que se yo Viste Estamos nosotros Acá atrás del escenario Che nos vamos a mirar adelante A ver como suena Y que te pare la gente Y te digan Che tocate infancia Tocate el río Tal canción tuya me gusta Eso por ahí Viste Te sigue chocando Pero en el buen sentido De decir Que hermoso Que la gente Por ahí se siente Identificada Con nuestras canciones Nos pasa en cada lugar Que vamos Y eso es hermoso Y eso desgracia También a A las redes sociales Que hace que uno Expanda más El mensaje Y su música ¿Y a vos Que te pasa Jeremia? En realidad No sé si uno Dimensiona o no Pasa lo mismo Que dice Franco O sea uno Por ahí tiene contacto Con el de acá O el de algún lugar Y cuando te nombra Alguna canción O un pedacito De algún estribillo Que se yo Por ahí Donde te das cuenta Que la música Está viajando A lo mejor Nosotros estamos En nuestra Bella Vista Pero la música Está viajando Constantemente Y creo que ese Es un poco El objetivo Que también Nosotros perseguimos Es que tratar De que lo que hacemos Todos los días Camine todo lo que pueda Y llegue a los oídos De un montón de gente Bueno ¿Alguien se anima A nombrar a toda la banda Y qué rol cumple cada uno? ¿Tienen esa memoria o no? Sí, obvio Bueno, acá Le tengo a mi derecha A Jeremia González Percusionista de la banda En la batería Juan Domínguez En el bajo Hernán Mendoza En la guitarra Bruno Serial Y acá Hacha Quien les habla El vocalista Bueno, y ya El nuevo disco Ya lo podemos tener En versión digital ¿O cómo es? ¿Cómo se viene manejando eso? El nuevo disco Se llama Reggae del Litoral Está en todas Las plataformas digitales En absolutamente todas Con un primer corte audiovisual Que hicimos Una combinación Con una canción Que se llama No pienses más Con Black Dalí Ex cantante de Cameleba Que nada También fue un privilegio Nosotros desde muy chico Escuchábamos Su música Y hoy Poder hacer una combinación Una canción nuestra Fue también algo hermoso Este viernes 30 De septiembre Estrenamos el segundo Videoclip Con un artista Muy Muy versátil Muy copado Que es de Buenos Aires Que se llama Lady Anne Con una canción Que se llama Déjalo Bueno, que tiene ahí Una letra muy fuerte Muy hermosa Y bueno Lo van a poder Disfrutar en YouTube Chicos, gracias por estos minutos Para con Canal 5 Televisión Y bueno Escucharemos por supuesto Lo nuevo Y seguimos escuchando Calacaguas Desde siempre Así que muchísimas gracias Muy amable Muchísimas gracias a todos ustedes Abrazos a toda la gente de Corrientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!